Empieza un nuevo año y uno se hace de muchos propósitos, seguramente, algunos, el de dejar de fumar. Porque cada vez más a este hábito se le van cerrando las puertas, no se puede fumar en lugares públicos, la publicidad sobre su consumo es realmente terrorífica. Diferente a antes, cuando fumar era símbolo de elegancia y de glamour, como lo mostraban las películas. Vamos a descubrir un nuevo método para dejar de fumar que asegura tener resultados en una sola sesión. Un método que recomienda, por ejemplo, Anthony Hopkins. Estas terribles imágenes por ambos lados de las cajetillas de cigarrillos o estos paneles publicitarios pretenden ser el incentivo para que las personas dejen de fumar. Tamaña amenaza de muerte que en cierta forma hicieron que Carlos, con más de 20 años fumando, decidiera dejar el cigarrillo. Primera causa de cáncer al pulmón, según el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos. ¿Cómo se fue que entré en el mundo del cigarro? Más que todo por una presión social, estábamos en una reunión y en ese momento me dijeron Carlos fuma casi dos cajetillas diarias y ese costo ya es parte del presupuesto familiar. Sin embargo, su propósito este año es dejarlo para siempre y por eso decidió inscribirse en el método Alencar para dejar de fumar. Una novedosa terapia que se originó en Inglaterra y con la que se supone más de 450 mil personas alrededor del mundo dejan de fumar anualmente. Vengo con algunas dudas en el sentido de qué tipo de terapia puede ser, pero... Pasa por favor, bienvenido, toma ciertos. Gracias. Así es que yo sé que aunque estén un poco escépticos en este momento, van a poder dejar, van a poder vivir sin un cigarro y van a ser muy felices a partir del día de hoy. No se preocupen. El mexicano Luis Lloranca es quien imparte la terapia en Perú y él garantiza que con su método uno puede dejar de fumar tras someterse a una sesión de siete horas en las que, aunque parezca increíble, se está permitido fumar. Los pacientes escuchan la charla y se someten a una sesión de hipnosis para que no solo la parte consciente, sino también la inconsciente, esté segura de que sí se puede dejar el cigarrillo. Nosotros lo que hacemos es que le decimos todas las razones verdaderas por las cuales fuma, aún a pesar de saber y conocer todas estas terribles desventajas de fumar. Entonces, develamos estos mitos, develamos las ilusiones y al momento en el que tú te enfrentas con tu propia realidad y ves que efectivamente el cigarro no hace nada de lo que tú pensabas que hacía por ti, no te queda de otra más que simplemente aceptar el hecho de que no debes de fumar. El método parece tan eficiente que inclusive varios famosos como Anthony Hopkins, Ellen DeGeneres y Aston Kutcher dejaron de fumar tras someterse a la terapia. ¡Wow! No he fumado desde hace un año y medio. ¡Oh, eso es increíble! ¡Sí! ¡Sí! Por estos días, el cigarro está socialmente mal visto a diferencia de antes en las que las glamorosas estrellas de cine aparecían con un cigarrillo. Y si era con boquilla, mucho mejor. Fíjense, por ejemplo, en esta escena de la película Al Truck The Night, donde los compañeros de reparto de Humphrey Bogart, Conrad Bate y Karen Verne, aparecen fumando junto a él de forma natural y como un signo de distinción. Bogart, por supuesto, no parece incomodarse a pesar de estar en medio del humo de los cigarrillos. Se dice además que la industria cinematográfica lo usaba mucho para que los actores tuvieran algo que hacer mientras no tenían algún parlamento. Sin embargo, ahora la tendencia es a no mostrar actores fumando. Por eso, en los últimos cinco años, tres grandes productoras cinematográficas, Warner Brothers, Universal Pictures y Walt Disney han deducido hasta en un 95% las escenas con fumadores en películas dirigidas a niños y adolescentes. Y en el Perú se fuma mucho. En Perú se fuma poco. Tanto así que la publicación del American Cancer Society, que se llama The Tobacco Atlas, se trata del tabaco, que establece un estudio internacional sobre el consumo de tabaco en el mundo, muestra que el Perú es el país que menos tabaco consume per cápita en toda América y uno de los menores en el mundo también. Y esto es no un tema reciente, es un tema que ya viene de una tradición cultural. En el Perú no se acostumbra a fumar mucho. Rafael Muente, gerente de Asuntos Corporativos de British American Tobacco, una de las empresas tabacaleras más importantes del mundo, nos confiesa que a pesar de la fuerte campaña antitabaco en nuestro país, la venta del cigarrillo no ha variado. Su empresa produjo el año pasado 708 billones de cigarrillos, entre sus 250 marcas alrededor del mundo. Pero ahora volvamos a Carlos y su misión de dejar de fumar con el método Alen-Kart, lo habrá logrado. La verdad es que entré con mucho escepticismo, no pensé realmente que el método Alen-Kart fuera tan eficiente para mí, las ganas de fumar se han reducido considerablemente en el transcurso de toda esta terapia, que estoy firmemente convencido que sí, que para mí sí puede resultar. Objetivo cumplido. Carlos dejó el cigarrillo y quizás a usted le provoque hacer lo mismo y empezar una nueva vida este año lejos del cigarro.